Y mucho de esto que van a disfrutar, pues se lo debemos. El tejido de los tejidos, el más fuerte de los pilares, que es mi mamá. Yo pienso que la fuerza que hemos sacado es el coraje de mi mamá. Mamá, muchísimas, muchísimas gracias por todo el cariño, por todo el amor, por todo lo que nos han dado. Salud para todos ustedes y la fiesta está preparada para todos ustedes. ¡Olé! ¡Olé!